Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se reporta el incendio, o un incendio, esto en la zona sur del país, allá en Choluteca, en un bulevar reconocido Vamos con Anderson Ponce para que nos dé mayores detalles, Anderson Así es, buenas tardes, abogado Pablo Matamoros, en efecto en este momento se registra un voraz incendio Esto en el bulevar Chorotega, donde en este momento el cuerpo de bomberos se encuentran tres unidades Trabajando arduamente para poder controlar las llamas Donde en este sector, en esta vivienda, se encuentran tres locales Una vidrería, una tapicería y otra que sirve como apartamento Donde en este momento se encuentra en total llama, todos estos tres locales Donde estaremos nosotros al pendiente por cualquier dato que se pueda brindar Si hasta el momento no se reporta personas heridas Solo pérdidas totales de esta vivienda que se está consumiendo en llama Acá en el bulevar Chorotega, en la ciudad de Choluteca Abogado, no sé si tiene alguna pregunta Si no, nosotros estaremos brindando más información a los diferentes noticieros De Hable como habla Televisión Digital